Resumen de noticias UNLAR Paro no docente en la UNLAR. El acatamiento fue del 100% por lo que no hubo actividad áulica ni administrativa en nuestra universidad. Y el acatamiento ha sido absolutamente total. Presentan en Chamical Sistema Collage. Se trata de una obra protagonizada por alumnos de la licenciatura en arte escénico, mención teatro y consiste en la interacción permanente con el público. Proyectan Programa de Asistencia y Educación Sexual Integral. Lo harán a través de una diplomatura, cuyos contenidos hacen eje en la formación en ampliación de derechos de género y salud sexual y reproductiva. Que permita trabajar en varios aspectos. Primero, en campañas de prevención y promoción destinadas a nuestros jóvenes universitarios en materia de educación sexual. Este fue el resumen de noticias UNLAR.